Música 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 ¡Som-hi, cuartas! ¡Venga, con concentración y confianza aquí, ¿eh? ¡Venga, con tranquilidad, nos coloquemos! ¡Som-hi, dos, va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ja está parada, ¿está va en esta torre, ¿eh? ¡Genial! ¿Qué estamos trabajando? Que estamos trabajando. Perfecto. Mira. Venga, estoy forward con looking at youtube. Aquí te ITU čara, la montadora. Bé, 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 bé. Vinga, ahora máxima concentración. Vinga, som-hi. Anem a carregar, anem a trabajar. Massa, y una fuerza también, confianza. On dö, un golpe. Y te vas cerca. Muy bien. Me planteu. Vinga. ¡Vamos a ver! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Está la voz de eso! ¡Viva, ven, por ti, bruna! ¡Viva, que es sexual! ¡Ven, ven, ves a esta solida! ¡Vamos a ver si es aquí! ¡Ve, ve, os voy a trabajar aquí! ¡Viva, perfecto! ¡Somos y todos los minutos! ¡En tranquilidad, eh! ¡Que ya lo tenemos! ¡No nos confiemos! ¡Viva, eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!